¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Chini y hoy les traigo los cuidados de mi cabello y la rutina que hago en la ducha cada vez que puedo. Lo primero que hago antes de bañarme es poner música. Soy de las personas que les encanta dar vegetales mientras se baña. Obviamente lo primero que hago es aplicarme shampoo. Los voy rotando generalmente, pero ahora estoy usando este de mango de cloran que deja un olorcito súper lindo y mi favorito que se terminó, que es el de avena, también de cloran. Como yo generalmente no utilizo acondicionador, uso más que nada mascarillas. Me escurro bien el pelo para que no quede mojado, ya que las mascarillas, como son tan pesadas, si el pelo está muy mojado no se va a adherir, digamos, no va a nutrir el cabello. Entonces me aplico bien mi mascarilla de medios a puntas y la dejo actuar. Por la misma razón no la enjuago en el momento, sino que la dejo actuar un par de minutos. Como dije al principio, estos pasos no los hago siempre, porque a veces no tengo tiempo, sino cada vez que puedo. Así que mientras espero que la mascarilla se absorba, lo que hago es utilizar primero mi gel de limpieza. De esto ya he hablado en mi video de rutina de cuidado facial, que si quieren se los voy a dejar en la cajita de información. En este momento estoy utilizando mi gel de limpieza de Bioderma y el de Aven, ambos son para piel mixta a grasa, así que me limpian bien, bien en profundidad. También lo utilizo con este cepillito, que es de la marca BASICARE, si no me equivoco, que es muy parecido al famoso Clarisonic. Obviamente mientras me tiro unos pasos, me voy poniendo mis guantes exfoliantes. Y antes de enjuagarlo, lo que hago es exfoliarme el cuerpo. Este paso me parece súper, súper importante para remover todas las impurezas. La verdad que yo este paso sí trato de hacerlo bastante seguido. Ahora sí voy a enjuagarme bien el cuerpo y la cara. Y realmente esto no es actuación. Yo les juro que bailo así cada vez que me baño escuchando música divertida. Sé que esto puede ser tabú todavía para muchas personas, pero como para muchas otras ya es lo más normal del mundo, antes de salir de la ducha lo que hago es rasurarme o afeitarme los pequeños pelitos. De la cara. Este método lo utilizo hace años. Me ha resultado mucho más sano que la decoración, la cera o la crema depilatoria. Y es completamente un mito que el vello crece más duro o más negro. Por último me enjuago y salgo de la ducha. Una vez que ya estoy afuera lo que hago es cepillar mi cabello. Me gustan mucho estos cepillitos tipo Tangle Teaser. Este lo compré en todo moda. Y me gusta aplicarme algún aceitito, algún serum, una crema para peinar. Estos son mis favoritos del momento que son este aceite de abón y el aceite de Pantene Expert que tiene queratina. Los uso más que nada para nutrir un poquito las puntas de mi cabello. Este paso realmente no puede faltar en mi rutina. Así tenga tiempo o no tenga tiempo. Lo que hago es hidratarme el rostro y el contorno de los ojos. Me parece súper, súper importante. Para el rostro estoy utilizando esta crema muy linda de La Roche-Posay que se llama HydraFast Ligera. Es bien, bien fluida. Y para el contorno de ojos sigo con mi favorita de Isdín que de hecho si quieren saber más acerca de mis productos favoritos de cuidado facial les voy a dejar ese video que les dije linkeado en la cajita de información. Como desodorante estoy utilizando este de Rexona que no quería dejar de mostrárselo. Es muy bueno si suelen tener mucha transpiración. Y por último me pongo un poco de perfume, me hidrato el cuerpo. Estoy utilizando este desodorante hidratante de Natura y con eso queda terminado mi rutina de ducha. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!